Hace dos meses que Alfredo Segatori pinta sin descanso. Por las dimensiones de la obra, vesparrama su arte arriba de una grúa. El desafío es enorme. Que en Barracas, frente al Riachuelo, esté el mural más grande del país. Y, tal vez algún día, del mundo entero. Hasta aquí no paramos, vamos a ver. El Guinness tiene 1.700 metros cuadrados. Este ya tiene 1.300, así que posiblemente pinte un poco del piso. Hasta la vereda de enfrente, cruzando la calle. Y agarre la otra pared que está allá, que ya está conversada y posiblemente, digamos que más o menos de esta dimensión. Así que ahí, sumando todo, ya llegamos. Este genio de los aerosoles logró combinar las grandes obras del maestro Quinquela Martín con los rostros de los vecinos que hacen que la esquina de las calles San Antonio y Lavadero sea un lugar único. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!